Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Feliz semana, lunes, hoy comienza una nueva semana, espero que la disfruten al máximo, que aprovechen, ¿verdad? Y que, sobre todo, ¿no?, portarnos bien, porque eso trae muchas cuentas y, pues, uno se ahorra grandes problemas. Y, pues, bueno, mientras se están conectando ahora mismo y que ya la gente empezó a conectarse, quiero comentarles mi crónica de hoy en Mundo Hispánico. Tiene que ver con esa historia, ¿no?, de personas que les gusta aprovecharse de lo ajeno, les gusta apropiarse de lo que no es de ellos y sin importar las consecuencias. Y este es el caso de Francisco Ramírez. Francisco Ramírez entró a una tienda Walmart en Carolina del Norte y él entró, no entró, sección por sección, departamento por departamento, estaba observando, viendo qué iba a comprar. Aparentemente no han dado mucho dinero, solamente 100 dólares en la cartera. Ahora, pues, resulta ser que Francisco se paró en un lugar donde estaban los anteojos, se los probó, revisó, se vio en un espejo, le gustó cómo se veía y, pues, salió Francisco, ¿verdad? Después se paró en otro departamento donde encontró unos audífonos, los agarró apenas, la deuda apenas llegaba a 50 dólares. Entonces, él todavía le alcanzaba la platita. O sea, siguió caminando, agarró una cadenita, un collarcito de plata, no sé para quién se le iba a comprar, lo agarró, lo pidió y salió antes de llegar a la caja, tomó una bebida de Starbucks, una bebida fría, la abrió, se tomó un trago y, simple y sencillamente, salió de la tienda Walmart sin pagar. Obviamente, cuando llegó al estacionamiento, ya estaba rodeado por los agentes de seguridad, lo habían visto en las cámaras, lo rodearon, le pidieron factura de lo que él, supuestamente, acababa de comprar, no pudo presentar factura, trató de decir ahí que se la había extraviado en el camino. Obviamente, no le creyeron, lo tenían bien marcado. Llamaron a la policía, llegó la policía, igual no pudo corroborar la versión que él había dicho y, al final, terminó arrestado, acusado de shoplifting, que es un delito serio, aunque con repercusiones menores, ¿verdad?, en comparación de otros, es considerado algo menor. Y él no es el único. Resulta ser que Francisco también, a Francisco se suma el caso de una muchacha, una muchacha de apenas 21 años, que le robó a su mamá sus joyas. Lo que más le dolió a esta señora es que entre las joyas iba el rosario, un rosario que ella tanto quería y, pues, su hija no se lo quiso devolver. Entonces, la señora se vio obligada a llamar a la policía. La policía arrestó a la muchacha también y la acusó de robo, de hurto. Es un poquito más serio el delito. La mamá dijo, ¿verdad?, bueno, las prendas las encontraron en una joyería, logró recuperar a la policía, se las devolvió a la señora, le tomaron fotografías para usarlas como evidencia en contra de los sospechosos. Y, pues, bueno, casos como estos son los que le exponemos hoy porque queremos llamar a la conciencia de que, lastimosamente, ¿no?, aunque uno quiera algo, si no lo puede tener, no lo puede tener. Pero, así de simple, no puede apropiárselo. Cuídense, mi gente, les he dejado el link para que vean las fotos de estos personajes. Hasta pronto, soy su amigo y su reportero Mario Guevara. Compartan este video y, pues, ya sabes, ¿verdad? Cuídense y que tengan una semana maravillosa.